Les esperamos en tener dos un tiempo Hola chavales que tal estoy, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo especial Luis un gran día, hoy estoy mazo contento y mazo feliz porque hoy chavales y chavanas chavales ha llegado la hora y el momento de compartir por hoy Sergio una cosa muy importante una cosa muy especial y un vídeo la verdad que bastante chulo que tiene que ver con la marca Dias, que es una marca muy importante que está haciendo las cosas bastante bien y también sobre todo con una selección que a mi me encanta y que es la selección Colombia, y Sergio tú que eres español ¿por qué amas tanto a Colombia? porque se nota que el amas, pues sí, yo amo a Colombia básicamente porque todo lo que tiene que ver con mi canal todo lo que tiene que ver con goles Sergio comenzó con esta selección ya hace mucho tiempo me quería crear mi canal de Youtube y este proceso fue bastante duro porque obviamente dar algunos pasos en la vida siempre es bastante complicado entonces en este caso me costó mucho crear mi canal, pero lo comencé gracias a la vida, porque la vida me hizo un auténtico regalazo era una mañana de marzo del 2020 y yo esa mañana me puse a grabar vídeos y a mí me costaba mucho grabar vídeos porque me trababa entonces era complicado grabarlos porque me ponía nervioso y me confundía al hablar pero esa mañana de marzo dije joder, hoy estoy súper lúcido hoy estoy de puta madre y hoy me he sacado cinco vídeos espectaculares entonces yo ya veía el crearme el canal súper cerca pero fui a pasar los vídeos de la cámara al ordenador y me encontré con que la calidad era una mierda es decir, no sé por qué pero la cámara grabó los vídeos en una calidad malísima que obviamente hacía imposible poder verlos correctamente en el ordenador entonces yo al ver que ya estaba cerca y que de repente no me puse a llorar y me tiré toda la mañana arreglando la cámara y también llorando entonces fue una mañana bastante desastrosa pero yo lo voy a a la hora de la tarde una persona que conozco me dijo oye Sergio ahora mismo se está haciendo un anuncio de la marca de vidas en Madrid si quieres pásate y me dices quién está por allí entonces yo con la cámara de arreglada llamé a mi colega Héctor y nos fuimos a las rozas y ahí estaba James Rodríguez haciendo un anuncio con esta equipación de Colombia aún no presentada yo lo grabé con mi cámara de arreglada y luego al día siguiente hice un vídeo aquí en mi edición comentando lo que yo había visto en ese anuncio y lo bien que me lo pasé lo subí a YouTube el sábado que estuve editándolo y el vídeo os lo juro yo la he vuelto al mundo y fue visto por más de 150.000 colombianos o sea fue una cosa que me dejó con la boca abierta porque nunca había tenido el privilegio de sentir lo que sentí entonces o sea fue crearme el canal de YouTube y tener un vídeo con 150.000 visitas o sea es que nadie ha vivido eso tío o sea es el vídeo que más visitas he tenido en la historia de mi canal entonces creé el canal de Goles Sergio gracias a Colombia gracias a ese vídeo y por eso quiero mucho a Colombia y también por eso guardo mucho con recuerdo bonito lo que viví porque fue algo que te lo juro me lo lleva a la tumba es como que la vida me regaló algo y como que eso era para mí o sea como que adquirirme el canal de YouTube era algo que tenía que pasarme y fue un sueño de 8 horas así que nada gracias Colombia por todo gracias Colombia por el amor que me dais y por hacer lo posible y también gracias a Marca Díaz por hacer este anuncio en Madrid por incluir en él a James porque gracias a este día todo comenzó y todo fue empezando algo que ha llegado hasta hoy y que me hace deciros hoy 27 de octubre del 2024 lo que os estoy diciendo que soy un niño muy afortunado que estoy cumpliendo un sueño y que con Colombia comenzó todo y también comenzó con esta equipación como te lo juro me pareció bastante simplona en el vídeo que hice de ese anuncio lo dije y es que para mí esta equipación no tenía tampoco mucha cosa pero aún así la veo y digo joder que auténtica locura porque con ella comenzó todo en ella había como siempre amarillento y luego ya de forma secundaria había color azulado y rojizo por ejemplo en esta zona en esta y en este cuello esta fue la de 2020 pero luego llegó la marca Díaz haciendo a la Colombia esta equipación de la pasada Copa del Mundo y también por ejemplo vimos a Colombia cambiar esa equipación por esta para la pasada Copa América una competición en la que Colombia lo hizo muy bien porque aunque no la ganaron llegaron a la final de este torneo y jugaron contra Argentina utilizando esta equipación que a mí te lo juro me encantó y Sergio a ti esta equipación porque te gusta si hay mucho naranja sí pues por eso me gusta tío porque el naranja es un color que aunque yo no lo sabía fue principal hace mucho tiempo en esta selección esta selección lleva casi toda la vida vistiendo de forma local con el color amarillento pero hace tiempo el presente de Colombia os lo prometo era este Colombia hace mucho tiempo tenido una equipación local en la que el color naranja era el principal mirad esto de 1975 en ella en esta equipación hecha sin marca mandaba el naranja y también era el naranja principal en esta equipación de 1980 hecha por Lecoq y también por ejemplo en esta de 1982 el naranja era el color que representaba hace ya mucho tiempo a Colombia y por tanto ahora mismo el naranja aunque no es el principal tiene mucha presencia en esta equipación y se pone de forma secundaria por este apartado por este incluso también por aquí y por aquí hay un cuello con amarillente porque ese color es el principal pero yo creo de forma secundaria hay mucho naranja cuello con naranja la cierra es en color naranja y lo han puesto los cuernos de esa temática actual en naranja y a partir de ellos han puesto un graficazo con otro color naranja porque aquí chavales se juntan dos naranjas para poner un graficazo que también se ve en esta zona trasera y aquí me quiero parar tío porque yo soy bastante hater de la temática actual de la marca Atidas esto se utilizó primero en selecciones luego ya se utilizó en equipos y es una temática que a mí no me gusta porque según me comentaron hace ya tiempo rinde homenaje a esta Tiantis esta Tiantis molo pero ahora mismo para hacer un guiño a esta han querido poner cuernos muy amplios en esta zona y en esta y también lugares muy amplios por aquí y por aquí en esta equipación local de Colombia los lugares que he mencionado superiores amplios no se notan porque presentan el mismo color que esta zona aquí hay amarillento y ahora mismo en estos lugares hay también amarillento y por tanto no se notan pero es que luego sí que se nota el detalle de los cuernos porque mirad que cuernos aquí nace un cuerno con naranja aquí nace otro y la putada ya lo que me quiero referir es a lo que se ve tras ellos porque siempre tras estos cuernos ponen un color distinto al principal mirad esta equipación de Italia aquí hay un azul luego hay cuernos con blanco y tras estos cuernos blanquecinos han puesto un azul mucho más oscuro que también va hasta la zona tercera y ahora mismo en Colombia pasa esto ponen los cuernos con naranja y tras ellos hay un color distinto al principal que se extiende hasta atrás la equipación tiene tanto naranja por este detalle trasero también porque mirad cuánto naranja hay por aquí la equipación está muy bien porque hace un guiño al pasado y porque le agregan naranja para hacer un guiño a esto pero es que la temática es horrible y ya estoy contento porque lo próximo vendrá con la temática nueva que es la siguiente ¿vale? siempre la marca Díaz cambia de temática cada año utilizaron esa temática en esta equipación ahora mismo esta en esta y ya en la próxima veremos un cambio y a mí me parece una locura el cambio porque lo dicho estoy hasta los cojones de esta temática actual y la próxima va a presentarse de cara a este próximo año y es la que ya apreciamos en imagen se ha compartido gracias a Opalik gracias a cuentas de filtraciones deportivas y es una temática que para mí está muy pero que muy chula porque en ella lo más importante no pasa en esta zona principal aquí en esta equipación actual de Colombia vemos la temática actual y vemos que lo más importante se pone por aquí y por aquí aunque no se aprecia y también por ejemplo por aquí y por aquí porque los cuernos es algo típico de esta temática y de cara a este próximo año la temática en vez de contar con cuernos enormes por aquí y por aquí va a contar con lugares amplios pero con lugares amplios en esta zona lateral también por ejemplo en esta estos detalles son laterales no están en el centro ni en la zona principal y por tanto la temática próxima me gusta mucho más que la actual vemos un comienzo muy finito en esta temática próxima comienza a ponerse un detalle vertical muy finito por aquí y por aquí y luego ya esta línea vertical sube y sube y luego ya en este lugar de la equipación se expande y se agranda y esto es lo más importante de esta temática y también me encanta porque en esta temática quitan lo amplio de aquí y de aquí así que es mucho mejor y lo próximo del Madrid por ejemplo va a hacerse con esta temática también será con esta temática lo próximo local del Bayern e incluso también se hará con esta temática lo próximo de España de Argentina y de Colombia así que hoy quiero hacer este vídeo para gracias a Nicolás Tobar que es una persona que me sigue y que hace un trabajo espectacular imaginarme lo próximo de Colombia imaginarlo con esa temática ya filtrada gracias a Opalip así que nada en este año que viene vamos a ver un cambio de temática también por ello un cambio de equipación de selecciones y a lo mejor la selección Colombia va a quitar el color naranja de forma secundaria de la equipación y va a incluirlo lo que se venga en un futuro dentro de esa temática nueva y por ello la equipación va a poder verse de esta manera tan y tan espectacular aún no hay nada confirmado aún la equipación no se ha filtrado pero un seguidor mío llamado Nicolás ya comienza a imaginarla y ha hecho este boceto de cara a este próximo año y a mí te lo juro que esto me parece una auténtica pasada porque aún nadie se había imaginado esta equipación he visto a gente incluyendo esa temática en equipaciones de Club América porque este equipo mexicano a lo mejor va a fichar por esta marca en el próximo año pero nunca antes había hecho nadie un diseño como este de Colombia con esa temática ya filtrada en internet así que me encanta apreciar esta equipación porque en ella hay cosas muy pero que muy espectaculares lo que más destaco es que el logotipo de la marca Díaz presenta color azulado y el escudo está presente como siempre esto lo destaco básicamente porque hay muchos equipos y también muchas selecciones que en algunas ocasiones ven oportuno poner el escudo monogramático en la primera equipación y a mí esto no me gusta nada porque el escudo siempre al menos el equipaje local debe debe ponerse normal con sus tonos de color habituales así que aquí el escudo se ve normal como siempre con su blanco amarillento azulado y rojizo y este escudo se utiliza para hacer esta equipación en este caso el escudo no tiene que ver con la equipación o mejor dicho la equipación no tiene que ver con ese escudo pero ahora mismo sí porque lo que se pone en el escudo se pone por toda esta equipación en el que hay amarillento azulado y rojizo y ahora mismo desaparece en naranja y se pone bastante amarillento y también de forma secundaria bastante rojizo y bastante azulado primero comienza a ver la temática nueva y me encuentro con este comienzo tan finito por aquí y por aquí y con el comienzo en rojizo comienza la línea que he mencionado antes con rojizo por aquí comienza por aquí y luego en vez de poner un único color en esa temática Nicolás Tobar ha visto oportuno en este caso y en este uniforme poner dos colores comienza con rojizo sube con rojizo se ve un apartado grande quieras o no con rojizo y luego después de este rojizo ha puesto azulado esto es algo que aún no puedo confirmaros porque yo supongo que el comienzo del detalle tendrá el color del detalle es decir yo intuyo que no habrá ningún cambio de color en este apartado y en este si se comienza con el rojizo yo intuyo según esto y esto se terminará con el rojizo se terminará en detalle con el color que se utiliza para comenzar pero aquí lo que hacen es poner rojizo y rojizo y luego ya después de un tiempo poner mucho color azulado por aquí y por aquí así que nada vemos el detalle típico de esta próxima temática con mucho azulado y también con mucho rojizo y a mí sinceramente lo que me jode es que aunque antes he dicho que este detalle no era visible en la zona principal jode la equipación ¿por qué? porque vemos que en estos apartados no han puesto gráfico alguno es decir se pone el detalle rojizo y luego tras este detalle hacia la zona izquierda y en este caso hasta la zona derecha no hay ningún graficazo porque en esta zona principal sí que lo hay aquí solamente hay amarillento aquí solamente hay amarillento y luego ya aquí se junta el amarillento principal con otros tonos de color amarillento para poner un graficazo que a mí me encanta y que va desde aquí hasta aquí pero en esta zona izquierda y en esta zona derecha no hay gráfico entonces a mí esto me jode porque yo quiero ver también el gráfico de la zona principal por aquí por aquí e incluso por las mangas y en este caso las mangas tampoco presentan gráfico vemos aquí solamente el amarillento aquí solamente el amarillento y luego el cuello es circular y presenta azulado y también hay azulado en las rayas aquí azulado aquí azulado y luego vemos un final de la equipación con la bandera colombiana ¿por qué? porque las mangas hay amarillento y luego ya al final se hace con azulado y con rojizo entonces se juntan aquí los tres colores y vemos la bandera de colombia esto es espectacular y también puedo decir lo mismo a ver este detalle porque en él se ve lo mismo que en este detalle de las mangas pero poniendo el rojo como color intermediario porque aquí hay amarillento azulado y luego ya al final rojizo y aquí en cambio hay amarillento rojizo y azulado yo pondría el detalle lateral con el inicio azulado y luego ya con el final es decir con esto y con esto rojizo para así hacer la bandera de colombia porque la bandera es creada con el azul como color intermediario no con el rojizo y aquí hay amarillento rojizo y azulado así que yo pondría te lo juro lo que se pone por aquí amarillento pero en vez de rojizo primero primero azulado así que nada esta puede ser la próxima equipación y me fijo en este escudo y también alabo lo que se hace en este logotipo porque actualmente lo que hace la marca mía es algo que me inquieta y que no me gusta porque han ampliado muchísimo su logotipo antes por ejemplo en esta local de colombia veíamos el escudo mucho más grande que este logotipo y ahora mismo de cara a este año actual lo que han hecho ha sido poner el escudo normal pero agregar mucho el logotipo mirad esta equipación y ahora en cambio mirad esta aquí el escudo era mucho más grande que el logotipo y ahora en cambio el logotipo presenta el mismo tamaño que el escudo así que me parece mejor ver con más tamaño el escudo y por eso destaco esta equipación porque en ella el escudo es mucho más grande que este logotipo el logotipo con azulado y luego la equipación tío presenta un gráfico que yo a lo mejor al ser español no comprendo y os lo juro que me sería bastante agradable ver en los comentarios que la gente de este país me comenta lo que cree que aparece en esta equipación porque en ella chavales hay como hojas como detalles alucinantes y también como yo creo granos de café o sea aquí hay o unas o café mirad esto esto es café y luego esto tío parece tener que ver con las uvas así que esto para mí es una locura y esto es lo que la marca Cidas ve al menos en esa equipación conceptual oportuno agregarle a la zona principal porque esta zona principal mola muchísimo por estos detalles horizontales con color amarillento o oscuro y también por estos dibujos que yo sinceramente creo tienen que ver con uvas o con café estoy contento por esta equipación contento por ver un graficazo en esta zona principal y también contento por ya comenzar a apreciar en equipaciones de la marca de Mana la temática próxima que obviamente es mucho mejor que la actual la actual tiene rasgos que yo obviamente no comparto y a la próxima aunque también los tiene los dirige hasta aquí y hasta aquí para así no ponerlos en esta zona principal y la equipación de Colombia mola mucho porque de cara a este año que viene podría quitar el naranja de forma secundaria y agregar como asaba por ejemplo hace tiempo de forma secundaria el color azulado y el color rojizo actualmente rojizo no hay en ningún sitio pero el rojizo podría volver en este año que viene y podría hacer un superciar un equipación de Colombia que si es así te lo juro me haría ser la persona más feliz del mundo soy fan de la temática próxima soy fan de ver la bandera de Colombia por aquí y por aquí y también soy fan de ver por aquí por esta zona principal uvas e incluso café opinad de esta equipación hecha por Nicolás Tobar y decirme si os parece mejor la temática actual o la próxima porque yo obviamente soy fan de la próxima mucho más que de la actual y estoy muy contento porque esa temática en Colombia va a verse así y nos podría permitir aparecer una equipación como esta que te lo juro me ha dejado totalmente enamorado ha sido un placer muchísimas gracias por el amor muchas gracias por el apoyo y gracias a la gente que me sigue porque ya por ellos por ellas estamos muy cerca pero muy muy cerca de ser por gol de Sergio nada más y nada menos que 25.000 suscriptores tío con Colombia comenzó todo y ya ha pasado el tiempo sigo hablando de Colombia y de la marca Tidas porque esta selección sigue con esta marca y estamos muy cerca de ser por gol de Sergio 25.000 personas 25.000 personas que es alucinante esto y también es alucinante esta equipación así que nada merece la pena pensar en lo próximo merece la pena imaginarlo así y también gracias a Nicolás porque él ha sido quien me ha enviado por Twitter esta equipación de la cual estoy muy pero que muy orgulloso escudo normal o tipo más pequeño que el escudo cosa que destaco y luego temática nueva con mucho rojizo con mucho azulado y también granos de café e incluso uvas hasta la próxima gracias por hacer lo posible chao